Música Hola, muy buenas a todos aquí Shampi Estamos en el episodio número 22 Estamos con Flow Hola Jack y Angel no está Venga, vamos a tirar este A ver si podemos lutear un poco Que estamos un poquito pobres El pobre está Que damos pena Vamos al hospital primero, que no tengo antibióticos ni nada Bueno, no Tengo una TN para poner Pero ya ves como ven a través de las paredes los rusos ahora Ya, que eso es una cheta Mira esto Mira esta, mira esta I'm friendly, don't shoot I'm friendly, don't shoot Espere un segundo, deja un segundo No, no, no estás escuchando No No, 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 no Es que no, no, no No, no, no No escuchas Estoy hablando como pendejo ahí Ay dios ¡Cállate ese zombie que viene ahí! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Mira! Uy, lo maté Ya está, ya está tranquilo A ver, voy a poner el Gormer Es que lo he quitado todo porque no tengo una mierda Oh, me gasté la... la Mi P5 Vale, ya La man... la man... Vale, ahora... I'm friendly! Don't shoot! ¿Viste? Qué mierda Venga, 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 vamos, tío Deja, deja de gilipollas, tío Deja de gilipollas Te lo digo a alguien, güey, que tengo una M4 en mano y me matas Seguramente Fuck you out, me sacan de... Es como le haces a alguien el gesto de levantar las manos y te va a matar igualmente Exacto Como en T-Z, güey, te esposa, te todo, güey, te violan Y ahí en el DZ está, lo tienen ahí, violado en el suelo, te están violando Pues que ahí lo hace, ¿qué es eso? ¿Qué haces? Es ver a una... Ver, ver, que esas personas van descalzas y tú por lo menos llevas zapatos Para quitar peso llevan... van descalzas, para quitar peso Pero ya lo están actualizando rápido, ya están metiendo los animales Ah, ya Estos nos mandan aquí con un fracaso desde un edificio Vos, mediquitos Voy a agarrar una blockback, un antibiótico Tío, si ese zombie me acaba de darme un susto, que no Va, voy lleno, listo Claro, voy a agarrar un poco Ah, no tengo más espacio Venga, tira, 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 dirección Va, ¿hacia dónde vamos? Pues ha sido el que va todo Dios Eh... Una pregunta en nada Tipo, hueón ¡Tiene moto loco! ¡Tiene moto! ¡Hostia, tira, tira! ¡Hostia, tira, tira! ¡Tira! ¡Lol! No me lo creo, tira Nos ha dejado bien, tira ¿eh? Me han cagado a tira, tira Es que... Es que... Aparte de... Estamos disparando con escopeta a distancia Si, tío Nos podemos disparar a distancia con escopeta Yo me le fui de frente, hueón Le empecé a disparar con escopeta a salte Y... Me cagaron a tira Y... Yo le puse a disparar ahí Yo de repente... Escucha... Yo de repente veo así... A los lados, ¿no? Cuando voy a saltar Y de repente veo como algo ahí raro, hueón Un objeto raro ahí Y de repente veo un guillespit bajándose en la moto Disparando, hueón Que mierda, la moto Yo le voy a quitar la moto Ya le hemos cagado Ya le hemos cagado Ya le hemos cagado Ya le hemos cagado ¿Dónde estás? Estoy en el S, hueón ¿Tiene el S, dónde estás? Lo estoy pensando Lo estoy pensando Es que lo estoy mirando el mapa Más o menos Vale, estoy en el puerto este... El puerto este añadido El mapeado de puerto Más o menos ¿Blueberry? Sí ¿Blueberry, no? Sí, sí Vale, vale Joder, estoy lejos Bueno, voy para allá Buah, chaval Es que ya me acordaba que se llamaba Tío, nos cagaron a tirir con la AK Con la M4, lol No me dejaron ni respirar, hueón No, no, no Sabía que íbamos a pillar Yo cuando dije... Cuando dijiste Gui Sabía que íbamos a pillar Lo estaba viendo Lo estaba viendo Lo estaba viendo, eh Vale, espérate, paso por el hospital primero Que tiene que ir en el hospital de... Les ¿Vamos a volver a los cadáveres o los dejamos ahí? Nah, que íbamos a recuperar una puta TN, nah No teníamos gran, gran cosa Coño, me tiré al mar y ahora no consigo sumir A ver si encontré un puto cambio y me quedaron todo Lo hicieron buca que bien, eh Ahí, ahí, ahí Sí, sí, lo repartió ping-pang hasta en el cana de identidad Joder, tío Pero es que tiene una puntería Bueno, es que ya apenas saldó y que mierda Ya vi todo negro, ya estaba muerto No, ese tío tiene buena puntería Sí, sí, sí Y eran dos Uno ya se había bajado y estaba apuntándonos Y el otro se estaba bajando de la moto Ya A mí me pilló el que estaba bajándose de la moto A mí también Porque el otro creo que era malo Vale, ya tengo El otro creo que sé El otro casi ni si casi no lo vi Se fue por ahí y casi no lo vi Pase que se cago y se largó un poco, eh Exacto Me voy a tomar la granja Salió el amigo Rambo Tío, es que si fuéramos estamos más cerca Lo que hagamos con la... Sí, sí, bueno, estábamos muy atrás, tío Para intentar avisarnos Estamos como a los treinta metros Deberíamos habernos cubierto y después haber disparado Sí, maldice Me encontró un cadáver con botella de agua, binoculares Dale, ya tengo una lista Vale, pues ya tengo una pala Una pala Una pala Una pala Una pala Tío, voy a... déjame el loot de este sector comercial y voy a sellar Casi nos vemos en el S Es que yo estoy por aquí a ver si veo algo Yo veo algo bueno Porque las gajas siempre... No, no, es que Bruggery se consiguió buen loot Y luego vamos a... a Arya y le ve, quién sabe ¿Sabías que Arya la cambiaron? Cambiaron el Arya, bueno No, no, no sé No sé, no sé No sé, nada Le quitaron las murallas, todo eso Ahora cada treinta minutos suena un alarma en Arya y aparecen cosas en unas cajas No, eso lo hacen ya Eso te ha petado Yo en el episodio pasado Me armé, weón Mate un Guille Sweet Mate otro Guille Sweet Gua Me llevé una RPK Me llevé Coyote, Mossy Me llevé de todo Vale Eso es como en el Proyecto Z que... 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 Suena como... Aparece un helicóptero ahí en el AR-51 en el cielo Aparece un helicóptero y cae una bolsa de suministros Ajá... Casi así, weón Casi así, weón Casi así, casi así No sé cómo lo hacen, pero... Cómo hacen que aparezca un helicóptero ahí y... Y que siga el rumbo siempre Es decir, que aparezca un helicóptero, tira una cosa y desaparece el helicóptero Aparecen acá, de todo Son unas cajas militares Sí, creo que ya sé cómo son mis que tú dices Porque en varios servicios ya sé, pero... Lo de la alarma no sé cómo es lo de la alarma Sí, empiezan a sonar No, porque encima de... Del... Del cielo, weón De Aria Hay como unos altavoces Hay bastantes Hay como 30 por ahí Expandidos Y empiezan a sonar, weón Un PRIURIRU La típica... La típica alarma militar, weón Todo el mundo ahí matándose por las cajas Lo que pasa es que me... Me dió impresionado que no le hayan metido a utilización en estos dos meses Le debían meter este auto o cosas así Zombies Los zombies... ¡Eh! Antes los zombies aquí eran como... Tú bien coño eres, tío Quiero mirar el nombre Tengo un tal Esmaile aquí atrás Que se llama... Espérate, se llama... Un tal Calle Le meto con la pala Le meto con la pala Le meto con la pala Le arreo con la pala Ahí está el zombie, voy a tomar por culo Es que me va a matar el zombie 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 Me va a matar el zombie, vente No, pero déjalo entonces, tío Estoy ya no sé a Blueberry Ah, lo dejo Paso Ya, paso Me está dando por culo el zombie Estás en Blueberry, ¿no? ¿Seguro? Mmm... No, estoy... Ahora estoy al lado, un poco en el pueblo de al lado, más o menos Más o menos Bueno, trata de ir a Blueberry Blueberry sabe cuál es el pueblo, ¿no? El encima de... Sí, 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 sí Bueno Lo que estoy... Es que me está siguiendo el tío Que me quiere pegar y me sigue el zombie también ¿Con quién te quiere pegar? Voy a subir esto Ya... Ah... Ah, ya pudo el bomb, esto Ya es otra cosa Ya es otra cosa Pelea en el... Pelea en un tejado Buya en los tejados Sí No sé, estamos haciendo aquí una pelea Que gane el mejor Que gane el mejor Ya, ya se murió Tranquilo Ya se murió Ya se murió, tranquilo Ah, aquí no ha pasado nada No ha sido, aquí no ha pasado nada, eh Yo estoy en un lugar super peligroso, en una gasolinería Pero no cagarla con las escaleras Que estas escaleras me... Las escaleras a veces me dan mala suerte y acabo matándome No, pero no le deje interés, si te subimos las escaleras No, ya está, ya está Ya me lo cargué a cerrar Así que... Va una toolbox, genial Toolbox Yo diría toolbox, sí, pero bueno Toolbox, toolbox A ver, de carne voy a ponerles... Yo tengo una skin super chula Yo tengo una skin super chula Yo quiero reparar un auto Tengo tiempo que no manejo un auto, tío Yo, yo aquí nunca he reparado un auto Siempre he mangado uno y que maneje, nada más Nunca reparé ninguno aquí Yo reparé, yo reparé uno militar, reparé... Ah, viste que hay un tanque en... En área que se puede reparar Tipo tanque Ah, ya, ya lo sé Joder, estaba buenísimo Ya, pero ese le faltan como 6 ruedas, algo así Hombre, es que es un tanque, tío No es un tanque, es como una especie de tanqueta, porque tanque no es Sí, 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 tanqueta Un semiblindado Porque blindado, blindado no hay Hombre, en el MTA no hay nada que sea blindado De todos No, no me jodas que... Joder, no paro de encontrarme, gente Me lo voy a meter con la... Me lo voy a meter con la pala a este otro tío Se voy a mandar a tomar por culo, tío Otro tío que me encuentro ya Ven aquí, mamorazo, no te escapa Que no te escapa, mamorazo, ven aquí Que te mueras, pendejo Muérete, coño Que no se muere Me mató a otro, ja Vale, ya estoy en bloqueo Se muere, caño Le estoy dando palazos limpios Al fin se murió, dios mío Ala Estoy repartiendo Estoy dando palazos ahí, for win Yo... estoy en Blueberry ya en las fábricas Vale, yo estoy en el... ¿Sabes? Dónde se... Esa especie de urba... De patio que tiene casas Y ahí se... Oh, se me ha cambiado la skin ¿Qué patio? Pane... Ah, da igual, tío Ya te encuentro Bueno, voy para acá para Blueberry en las fábricas La conoce, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 tranquilo Tranquilo, estoy aquí, ya estoy en Blueberry, tú tranquilo Estoy looteando un poco Me cae a dos personas Este es el pueblo Este es el pueblo más peligroso que he visto Blueberry Desde el primer día que llegué aquí Me he encontrado dos personas Ahora mismo Y me los he cargado con una pala Así que, así que piénsalo Joder, yo no tengo ni cuchillo, ¿no? Ojoito con los camperos 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 Que ya he matado como a dos Escapeando por la fábrica En episodios pasados Se ponen aquí encima de la fábrica Y te empiezan a ir para con un bootstime Last drop warehouse service Oh, una Macaro Genial Yo, yo, yo ya sabes Se he matado con ahí A Palacio Olímpico Una Macaro, una Macaro Vale, estoy en el metro En el metro Mira que hay un tipo muerto, güey Si ves un tipo muerto, quizás mil Muerte, señor Eh, eh, para, para, para Ve un bandido Ve un bandido, ve un bandido, eres tú Sí, sí, tranquilo, Connie Ya te dije que Tranquila, tío, ya te dije que iba de bandido Ah, no escuché, tío Dije, me he cargado a tres personas Eh, dos personas ¿Cómo crees que voy a ir? Sal, sal, sal del metro Salme o no sé ya algo Es que hay un bate aquí Vale Puta, que mala puntería tengo No, ahí va, eh, pues para mí Creo que me vas a dar un buen tiraco a mí Espérate, eh, ¿cuántas sacas le tienes? Eh, ocho mil Me dieron por culo los zombies Para, para, te pongo sangre Tío Vamos Espera, tío, quiero mirar que... Ostras Ya, ya, ya he perdido dos mil por el puto zombie Venga, 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 venga tío, vamos Tiremos, tiremos para área ¿Dónde estás? Aquí Yo estoy, yo estoy bien chungo A ver, tengo un mediquito, antibiótico, uno Tú corre y vamos, venga Bueno Mira, en esta tienda ya la revisaste, revisaste la tienda Sí, sí, no, no hay mucho Si quieres algún camufla... algún... una ropa o algo así Vale, este puente es súper peligroso, eh Venga, eh, yo no lo veo peligroso, yo he estado, yo he ido varios raids con este juego A mí siempre me matan aquí A mí nunca me han matado por este puente Te digo la verdad En serio A mí siempre, pero siempre me matan A mí... Hasta en el primer episodio, güey, que grabé en este servidor Te digo la verdad Empezaron a matarnos aquí con M4, con CZ, con todo A mí me pillaron en... O sea, como esa especie de aduana que hay en la... 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 en el puente... en el puente que está roto Ajá Pues al lado Esa especie de aduana que tienen ahí montada, pues ahí se montan ahí Bueno, ahí antes, aquí y en los otros puentes, güey, siempre me montaban como un carro Y ponían pincho Y uno cuando pasaba, güey, empezaban a disparar uno Hacían eso los clanes Pero aquí se montan para... después hemos quitado una buena partida en los puentes Ah, escucha, aquí se pueden pegar de los carros, eh, con M Ah, eso ya lo sabía A mí una vez me agarró un helicóptero aquí, güey, estaba volando Y me estaban disparando con shotgun desde el helicóptero ¿Estaban disparando con escopetas desde un helicóptero? Sí No me daban ¿Quién? ¿Qué se habrá fumado ese tío? Jeje, es que ya Ya ves A ver, pillarte, es que estoy yendo, que voy a darle más rápido para ver lo demás que sí No me cago en todo Estamos en medio de un desierto y tenemos árboles que parecen pinos Mira lo que me está diciendo Sosa, güey, jeje Ya estamos por aquí, vamos, ya le dice por eso No, güey, no gracias Ahí 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 la Sosa La Sosa la conocí yo en otro servidor Le conocí en un servidor de... en el... en el... en el desierto, creo que era así Desierto Sí Sí, que estábamos en el mismo clan Que es justo el que tengo nombre puesto, el FV Mira, aquí viene a Wechester, creo Sí No, hay un cambio de clave Maño, qué mal, qué vaya vista que tenemos, sí Tenemos una vista, hay que comprar gafas, ¿eh? Sí, sí Se lo tiraron en reciente, ¿no? Crowbar Maldita palanca de mierda MP Whisky Vamos a la comisaría de policía, ostias, que me acaban de asustar aquí los... las tuberías estas que están aquí Vale Voy a... voy a... voy a... vamos a la comisaría ¿Dónde estás? Tú te perdí por ahí Yo estoy yendo hacia el hospital Ahí te va, ahí te Por lo menos que entres con una Shedgun a Arya, bebé Porque no te maten... Hombre, por lo menos entrar con algo, ¿sabes? Es que... uno puedes encontrarte a Survivors y cargártelos con una pala Y otro puedes encontrarte a un Ghillie e intentar cargártelos con una pala Esos siempre andan con RPG... Ah, y escucha, detrás de Arya, weas, siempre se ponen los Sniper Siempre, por siempre Igual aquí hay... ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder, puta! ¡Zombie de mierda! ¿Te había lao? Sí Sí Me voy a ponerme aquí Bueno, yo voy a ir hacia el hospital que está aquí... Viva el hospital, la del coño A la... a la comisaría Parece ver a alguien... Ah, no, joder, escribió un zombie pesado a quedar Joder, ya me infectaron Si tenemos suerte aquí... No, no hay nada, no hay nada Eh... ven, 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 ¿dónde estás? Ven, ven, ven De aquí Estaba aquí en el hospital Estaba aquí en el hospital Estaba en el hospital Estaba en la comisaría Vamos a ir a la munition a ver si hay una... Que no creo A ver si hay algo La munition... En esta cosa aquí adentro Esto... la... eh... ¿dónde? Ah... Ah... Yo voy yendo a la munition Una palanca, una sola que me la llevo... No mucho más Bueno, vamos a Aria entonces A ver si podemos lootear cuerpos y eso Vamos a poner las sobras A ver si tengo suerte y no me... Y a ver si tengo suerte y si no me encuentro... No me encuentro alguien con una M4 y ni nadie... Vamos a recoger las sobras de los cuerpos, wey Seguro que como mucho nos han dejado una pistola Si... Si no tenemos suerte... Como si tenemos algo de suerte tenemos una pistola No, pero yo... Yo he ido a Aria y han matado a los tipos Y los que les agarran son las M4 y les dejan las coyotes y eso Ah, ya, bueno... Porque no vas a... He tenido suerte... Muchos servidores... Muchos servidores son tan capullos que... Que... lo que te hacen es te cogen... Te cogen todo y te lo esconden... No, no se si se lo llevan ellos Te lo esconden por ahí atrás No se, detrás de una... De una casa para que no lo puedas ver Ahí te lo esconden detrás de una casa y al final... A la otra persona lo encuentras Y tú no se te ocurre mirar a ti O te agarran el arma y te dejan la munición Eso, eso me lo han hecho... Me lo han hecho... Cuidados a mí Tropecientas mil veces Yo le he hecho miles de veces Eso me lo han hecho más veces a mí Claro, no tienes que agarrar el arma Somos diecisiete personas, eh Pues esto se ve muy abarricada esto aquí puesto Se ve muy abarricada esto Toma en el servidor 4 Para que no lo... No sepa, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás que no te vi pasar? Estoy en el... Como sitio Igualmente Igualmente Ahí te va Ahí te va Dios, qué puta suerte ¡Oh! ¡No, tío! ¡Bukake! 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 ¡Vamos a la petrolera! ¡Estás todo siendo, eh! ¡Bukake! ¡Bukake! ¡Ay no me había dado cuenta, eh! ¡Bukake! 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 Le falta una rueda Es que estaría bien Estaría bien desvalijar autos ahí Y encontrarse... Sí, como de IZ Le quitas una rueda a tal carro Y se la pones a tal carro Estos lados Lo que puedo hacer aquí Es quitarle gasolina Hombre... Mira, un barra Y hay otros barra no evoje Y otros barra no evoje Y otros barra no evoje Ah, ya, ya lo dije Pero no es un barra Tiene que ser otro coche con otro es que distinto Ajá, eso Parece un barra Es un... Creo que es una... Creo que es el camión este de... Eh... El camión que... No sé, no le miro, oye Me falta dos, tiene Oye, ¿tienes antibióticos? Yo no tengo Antibióticos... Porque tú estás, 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 estás ¿Tienes antibióticos? Sí, claro Tranquilo Tranquilo Qué hay aquí Nada Guau, ¿a dónde podemos conseguir una tira? No me jodas Eh... Teniendo mucha suerte Pero... Ya sabes como somos Sí Joder, tío Cuando se necesite una tira no está No, ya, ya. Ya, ya. A veces te encuentras tira si no estás... Claro Yo me conseguí una tira ... y no la agarra Ay, me cago un poco Coño Quita esa jota de mierda Son fíjidos Que como que este me disito un antibiótico A veces me da por sangre, ¿sabes? Eh, joder Y ahora te hace zónitos, yo miro la petrolífera De aquí Ah, llegamos a ello Que quizás nos encontramos un allí Que es más fácil encontrar que eso a veces Si no, vamos, no, ven, vamos, tiramos para acá Pero quiero mirar una cosa De aquí siempre hay algo, a ver si hay algo Bueno, o sea, le voy a ver si podemos conseguirlo A ver, mochila, gambadera y más mierdas Ostras, de puta Otra vez me pegó el zombie, me cago A ver Estoy de acuerdo con el zombie, está más inteligente en este server No, este es el único server que es el de los zombies son más rápidos Si, exacto Por lo menos yo voy corriendo así Dejo el espacio pulsado y me alcanza el zombie Es que para que no te alcaldes Tienes que darle varios veces, tío Ya ves Pero solo me cargaba dos personas Y tengo menos 3000 de vida Normalmente cuando te cargas a dos personas Te deja menos 2000 Bueno, menos 1000 No te deja menos 4000 No, no, te lo impuesto Ah, una 1000 ¿Para qué vamos a coger? No, no, pero aquí aparece Aparecen ruedas a veces Este es el campo de tiro, ¿no? Si Este es el campo de tiro Ahora yo me meto en el campo Voy a agarrar el Jerrica Se ve como Se ve ya como un cargador Parecido Ven, ven, tiremos para acá Ahí no veo nada Sí, sí, estaba miedo de la cosa Y ahora el zombie me sigue a mí Me has pasado el zombie, capullo Ay, Dios Yo quiero ir Y aquí viene una Winchester Oh Vamos a nuestros cuerpos Seguro No, 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 no Oh, no, no, no ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Cante victoria demasiado pronto! Que persiguió uno. Venga, vamos al hospital. No, espera, que no agarre nada todavía porque estaba viviendo para este sitio. Espérate, trae el zombie a mí y yo le pego. Así viene ese mismo. Vale, vale. Tío. Vale, listo. A mí parece que ya me dejaron. Listo, listo. Vale, perfecto. Vale, voy a cogerlo. Estaba haciendo sitio para cogerlo. Típica técnica mía. Le pego al zombie y me... Puñetazo en la cara ahí. Eh, se molesta. Es como la piñita chuga ahí. Eh, que hace, que hace muy hayo. Mira, hay antibióticos aquí en la tienda. Oh, perfecto, espera, ya lo veo error. Oh, zombie, zombie. Oh. Joder, tío. No. Hasta entran a las tiendas y todo. Es que tiene mucho estilo. Vale, un M9, ¿la quieres? Estaría bien que aquí se pudiera hacer como en el... En el dice tan normal que cuando entra en una casa se vuelven lentos, tío. Sí, tío. Sería la... de putting mother. ¿Dónde estás? Venga, aquí. Y ahí está el zombie. Y aquí... Un segundo. Le quiero... ¡Hala! Hala, el zombie. Venga. Ah. Ah. No, espera, que mira si tienen algo. Aquí pueden tener algo. Agarra el antiótico que... Ya, hijo. Ya, ahí. ¿Cuántos minutos lleva? Bueno, chicos. Podemos dejar este episodio hasta aquí. En el siguiente episodio vamos a tratar de buscar la tire y reparar el autobús. Y bueno, chicos. Hasta la próxima. Chau, chau. Después de... Après...